Me cayó el veinte Que ya no quieres estar aquí Me lo hubieras dicho de tu boca Aunque cualquiera se equivoca No esperaba eso de ti Ya sé qué se siente Oír un te quiero sin sentir Y que en lugar de ponerte la cara No pensé que me pasara Pero lo tengo que decir No te lo niego Que bien te ves con ella de la mano Le va muy bien su bolso con tu abrigo No te ofendas si te digo Que tú cominas mucho más conmigo No me lo niegues Te ves medio feliz con mi reemplazo Pero es una sonrisa a corto plazo Y ya no tiene caso Que tú cominas más entre mis brazos La neta está bien feo Que tengas un trofeo Pa' andarlo presumiendo en tus historias Ella es como el aceite Y tú eres como el agua ¿Por qué con ella no combinas nada? Dime a quién le mientes Pa' que te vas si no te quieres ir Ya no quiero mirarte a la cara Es mejor si te ignoraba Pero lo tengo que decir No te lo niego Que bien te ves con ella de la mano Le va muy bien su bolso con tu abrigo No te ofendas si te digo Que tú cominas mucho más conmigo No me lo niegues Te ves medio feliz con mi reemplazo Pero es una sonrisa a corto plazo Y ya no tiene caso Que tú cominas más entre mis brazos La neta está bien feo Que tengas un trofeo Pa' andarla presumiendo en tus historias Ella es como el aceite Y tú eres como el agua ¿Por qué con ella no combinas nada? No combinas nada No combinas nada